El consorcio único de, encargado de regular los estándares de datos para representaciones de texto, aprobó una nueva lista de emojis para el 2019. Existe uno en el cual aparece una mano que guarda una pequeña distancia entre los dedos índice y pulgar, con seis opciones de color de piel. Sin embargo, destaca uno de los diseños en especial. Fuente, emogipedia.com Algunos usuarios de redes sociales destacan que ahora podrán hablar del pequeño tamaño del miembro reproductor masculino. El consorcio único de presentó 230 nuevos emojis que llegarán a los teléfonos celulares durante este año. Algunos de estos nuevos emojis son de una persona en silla de ruedas, un perro guía, una prótesis y parejas del mismo sexo. Por ello algunos consideran que es una de las actualizaciones más influyentes hasta ahora. Los distintos tonos en la piel de los emojis fueron incluidos en 2015. Esta es la sexta mayor actualización desde el año 2014. Además, el consorcio incluyó más emoticonos de mujeres en 2016, y variaciones de color de cabello el año pasado. Los desarrolladores ya pueden consultar las guías y documentación para agregar estos emojis a su catálogo durante este año. Con información de Emogipedia. Te puede interesar, conoce a la creadora de los divertidos emojis de Apple con descarga eléctrica, estudiante vita arroba sus compañeras, video, teleformula en vivo, consorcio único de diseños emoji y incluyente tendencia WhatsApp. ¡Suscríbete al canal!